Hay dos niveles de ballet, el nivel inicial y el nivel intermedio. Después también hay clases de profesionamiento, de preparación física, más que nada lo que se necesita previo, también para realizar las clases de ballet, y contemporáneo, que hay un solo curso, o sea, un solo nivel, pero depende también del nivel que tenga el grupo. Yo armo pasos y movimientos acorde a la gente. Cuando ingresé al instituto eran 300 niñas, ingresamos 12. Fueron tres etapas, dos de físicas y una de más académica. Y siempre, el instituto, todos los años está abierto para que cualquier niña se pueda presentar. Obviamente tenés esas tres etapas y después te forman como bailarina en muchas áreas, principalmente el ballet. Mi meta es poder dar cursos y dejarle a cada niña unas ganas de seguir con esta carrera. De cada vez que me subo al escenario, de dar un instante de felicidad o de satisfacción a la persona que está viendo. Básicamente es bailar. El Teatro Colón para mí es, desde chica, era una meta. Y hoy en día, claro, lo logré. Después bailar en diferentes teatros, pero básicamente es dejar algo a cada persona. Gracias. 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 Gracias.